Lucía Martínez, ¿qué tal estás? Bienvenidísima a Lo del Comer. ¿Y por qué la gente se hace vegetariana? ¿Y qué pasa con las proteínas? ¿Y entonces ya no podemos comer carne? Estoy hasta el coño, o sea. Voy a confesarte una cosa, a lo mejor con esto decides acabar la entrevista, ¿vale? Yo odio la seguridad alimentaria. Estoy hasta el coño, o sea. Farmagema, la odio. Beatriz, la odio. La odio mogollón. Gominolas también, que se me ha olvidado. O sea, tan científicos que sois. Quiero que la gente muera intoxicada, que me dedico a las runas mayas. Sí, por desgracia, es verdad. Pues genial. Para la gente que nos esté escuchando, Lucía, llevo un outfit, podríamos decir, un poco atrevido, ¿no? ¿Cómo catalogarías mi outfit de hoy? Cuñadismo máximo. ¡Qué casualidad! ¡Pedazo de bestia! Lucía Martínez, si yo ahora mismo te digo, me confieso que soy flexitariano, ¿tú qué haces o qué me dices? Pedazo de bestia. Estoy hasta el coño, o sea, gestionadlo vosotros en casa. A mí me da igual. O sea, dejad de flipar. No, realmente es muy flipante, bueno, por hacer un mini resumen, aunque la gente, como tú dirías, ¿no? Que se lea el libro. Es un libro denso. Vas a comprar el libro y aparte es que se te hacen densas, pues mira, te jodes. Porque lo que yo quiero decir es esto y esto no es Instagram. Que hay cuatro fotos y hay que meter 20 emojis en un textito así para que tendrán... Esto es un libro de verdad. O si tú no te lo quieres leer, no te lo leas. Me da igual, porque me da igual. Me lo he pasado genial. Ha sido una fantasía de podcast. Es una fantasía. ¿Qué fantasía de charla? Es una fantasía. Un poco clipbite. Sí, sí. Falan con un nariz. Es una fantasía. Te ayúdala.